Doña Marta Quería hablar conmigo ¿Entonces por qué tienes tanto interés en saber con quién salgo o dejo de salir? ¿Contesta esto a tu pregunta? ¿Qué me estás haciendo? Quería explicarte lo de gasto No tengo ningún derecho a meterme en tu vida Me encantó que me besaras Y quiero que sepas que no tengo nada con él Ni siento nada por él Yo le pedí que me siguiera la farsa ¿Y aún tienes dudas? No A new Spanish lesbian series That will explode your heart with their love and affections The story of Marta and Fina So let's begin their lesbian love story And watch till the end to experience their whole love moments Marta was married to a doctor who works in Navy She also owns a perfume shop Fina came to her shop for work Marta and Fina know each other from their childhood Fina fell for her co-worker Vigona But she have no interest in her When Vigona tell Marta about Fina that she tried to kiss her And from where Marta starts seeing Fina differently Soon she realized that she likes her and start imagining her So keep enjoying their love And if you like watching unique lesbian movies and shows Then please do subscribe my channel And if you like watching videos then please do subscribe my channel No ni doña Marta ni nada no me repliques encima She's a amiga del colegio la conozco de toda la vida Aquí no hay amigas del colegio En cuanto una persona entra por esa puerta se convierte en un cliente Yo no quería incomodar Da igual lo que quieras o deces de querer Aquí tratamos a todos los clientes con el máximo de los respetos Doña Marta Quería hablar conmigo Creo que no he sido justa del todo contigo Puedes dejar el almacén y volver a tu puesto Te necesito como dependienda Gracias No te mereces el trato que te he dado estos días Doña Marta no tiene que disculparse Déjame que reconozca cuando me equivoco y esta vez lo he hecho Incluso pensé en montar un negocio allí ¿Sí? ¿De perfumes? Una pastelería ¿En serio? Extraño ¿no? No, no es solo que es... Que es lo que siempre he querido tener, vaya Que si yo hubiera tenido de dinero propio ya lo habría montado Ay, te voy a matar Espera Perdón Ay No es gran cosa, espero que le guste Pero vaya que lo he hecho con mucho cariño ¿Esto lo has hecho tú en una noche? Sí Se le da muy bien cocinar Por eso he pensado que le gustaría tener su propio delantal Es un detalle muy bonito Gracias Depende de la persona puede notar más unos matices u otros En ti resaltan los cítricos En cambio Usted duele más dulce La verdad es que estaba pensando en si ir o no a un recital de ópera Esta ciudad no está muy bien visto que una mujer sola vaya a ciertos eventos Puede invitar a su padre o a su hermano Andrés A Digna ¿Y tú? ¿Yo? ¿Te gustaría acompañarme? Yo nunca he ido a la ópera Entonces ni lo dudes Fina, cuando uno escucha esas voces Se le mete a una... algo aquí dentro y... Y no puede respirar Como cuando te enamoras Algo así Yo quería pedirle disculpas por lo del recital La dejé plantada Eso No tiene importancia Aunque en general las disculpas suelen venir acompañadas de algún tipo de explicación Que está claro que no me quieres dar ¿Va a despedirlo? Y no me va a temerlo No, 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 no puede hacer eso Claudia necesita este trabajo ¿Qué estáis ocultando de Claudia? Ha intentado quitarse la vida Estuviste toda la tarde con ella ¿Y con la doctora Borrell? Yo he enfadado porque se suponía que me habías dado planta Si ya me sentía ridícula antes, imagínate ahora Usted confiaba en mí, es normal No déjate de confianzas ni de historias La verdad es que la veo muy feliz aquí Si eso es así, ¿por qué está dispuesta a venirse conmigo a París? ¿A que no lo sabía? ¿Y París? ¿Que no querría vivir allí? Yo no tengo nada de sido todavía Pues no lo dudes Hay cosas que me retienen aquí Tu padre ¿No? Mi padre Sí Pero hay más cosas que me retienen aquí aparte de mi padre Y es que yo creo que Podría verme trabajando aquí toda la vida y ser igualmente feliz Esto no es París, Fina Nadie te puede ofrecer lo que te ofrece Esther Entonces cree que debo irme Allí tendrás más oportunidades de labrarte un futuro profesional y personalmente Tienes que ser feliz, Fina No hay nada que yo desee más Supongo que ya tendrás el equipaje preparado No me voy ¿Has pasado algo? Mi padre Se muere, Marta No te lo tomes en serio Los hombres se hacen los fuertes cuando en el fondo están aterrorizados Gracias por estar ahí Gracias a ti por dejarme estar ¿Puedo? Ojalá te pudiera ayudar Perdón ¿Por qué me haces esto? Perdona, te veo mal y... No es que me decías estas cosas y me haces creer que tenemos una relación de confianza, de intimidad Pero luego vas y te vas corriendo Me confundes, Marta Yo no quiero sufrir más Yo no quiero que sufras Han habido miradas, han habido sonrisas Claro que las has habido Yo no me lo he inventado No ¿Entonces qué? Creo que han sido fruto de un afecto intenso provocado por la cercanía, por el tiempo compartido en la tienda Y siento mucho haberte hecho pensar que esto era algo más que una amistad Si es así, yo creo que es mejor que nos distanciamos Mi padre se ha pasado la noche en el dispensario Todo se ha quedado en un susto Lo siento Si puedo hacer algo, por favor Pídemelo No me mires así, Marta Ni me hagas esto Ayer mismo me dijiste que solo podíamos ser jefa y empleada Y te pedí distancia Pero es que me confundes Y me haces daño Mi padre no está muy bien Y a él le gustaría verme con un buen chico Y tú eres muy buen chico ¿Tú quieres que fijamos que somos novios para que tu padre te vea con alguien? Eso es Pero sin ir a inserio Solo de cara a la valería ¿Por qué, Gaspar? ¿Y final empezó a salir? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí Vamos, se ve que es algo muy reciente, ¿eh? Me entraba que sales con Gaspar Déjame que te lo explique ¿Explicarme el qué? ¿Que vas a utilizar a ese pobre hombre para mantener tu secreto a salvo? No, 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 no es eso ¿Por qué un día me estás en cara que no tengo el valor para estar juntas Y al otro te echas novio? Oye, Marta, que tú estás casada No es lo mismo, no seas hipócrita ¿Por qué? Porque no es lo mismo Basta ya Tú tienes tu vida privada y yo tengo la mía, eso está claro Como el agua Entonces, ¿por qué tienes tanto interés en saber con quién salgo o dejo de salir? ¿Por qué? Contesta esto a tu pregunta ¿Qué me estás haciendo? Quería explicarte lo de Gaspar No tengo ningún derecho a meterme en tu vida Me encantó que me besarás Y quiero que sepas que no tengo nada con él Ni siento nada por él Yo le pedí que me siguiera la farsa ¿Y aún tienes dudas? No ¡Gracias por ver el video! 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 Amén.